¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? Mirad lo que tenemos aquí, pero sí es un dibujo sobre el otoño. Un dibujo con un paisaje en un parque otoñal. Mirad chicos, y aquí ponen las palabras otoño, en castellano y en inglés. Ahora vamos a utilizar todos los colores necesarios de la paleta de colores del otoño, como los marrones, los amarillos, los verdes... para pintar este maravilloso dibujo. Vamos a comenzar con el color naranja, para pintar estas calabazas de aquí. Y os voy a ir contando todas las curiosidades sobre esta estación del año. El otoño es la temporada en que las hojas caen de los árboles. El clima se hace más moderado y los días y las noches tienen la misma duración. En el hemisferio sur es entre el 20 y el 21 de marzo, y en el hemisferio norte es entre el 22 y el 23 de septiembre. Dura más o menos 83 días, y en este periodo las hojas verdes de los árboles se vuelven amarillentas y marrones, se secan y se caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. La temperatura comienza a ser mucho más fresca. Las plantas sufren muchos cambios de temperaturas y humedad. Y debido a estos cambios tan radicales de temperatura y a tanta humedad, el trabajo en los huertos ha de ser muy meticuloso y cuidadoso. Comienzan entonces en esta estación las cosechas de maíz y de girasol. En el otoño se debe pensar en consumir alimentos que nos den mucha energía para pasar bien el invierno. Son alimentos que ayudan a conservar el calor interno, como por ejemplo, las semillas, las legumbres, el aguacate, los frutos secos y los picantes como el ajo, el jengibre, el clavo y la pimienta. El otoño, chicos, es una de las cuatro estaciones situada entre el verano y el invierno. Representa la vejez en sentido figurado. Y a partir de esta estación, la temperatura comienza siempre a ser mucho más fría. El tiempo húmedo y templado es propicio para el desarrollo de muchos virus y bacterias, por lo que aumenta el peligro a enfermarse, especialmente el aparato respiratorio. Por eso hay que cuidarse bien y alimentarse bien, para no coger infecciones de garganta, chicos. También disminuye en otoño la hora de luz solar. Se hace de noche un poquito antes. Los alimentos típicos de esta estación son, sin duda, la granada y la uva. Esas son las dos frutas protagonistas, porque tienen mucha vitamina C y son antioxidantes. Además de la granada y la uva, también son frutas de temporada, las naranjas, las peras, las mandarinas, las manzanas, los aguacates, los pomelos y los frutos secos. Y también las verduras protagonistas pueden ser el repollo, la alcachofa, la coliflor, la calabaza, el calabacín, las berenjenas... Esas son las verduras protagonistas. Mientras que las hortalizas son la cebolla, la lechuga, zanahorias, puerro... Mirad, chicos, qué chulo está quedando este dibujo. Me encanta cómo está quedando este árbol. Ya he pintado todas las hojas caídas en el suelo de un montón de colores otoñales. Ahora voy a pintar la cerca del parque. Como suele ser de madera, la voy a pintar en tonos marrones. ¿Sabéis lo que les pasa a los animales como los osos y los erizos en el otoño? Pues que empiezan a pasar mucho frío y se guardan en su madriguera donde se quedan dormidos hasta que llega el buen tiempo, amiguitos. Se quedan todo el otoño y todo el invierno bien dormiditos. Bueno, amiguitos, vamos a repasar lo que hemos aprendido sobre la estación del otoño. El otoño aquí en España comienza a finales de septiembre y ocupa octubre-noviembre y finaliza a mediados de diciembre. En otoño los días son más cortos. Las noches son más largas. La temperatura cambia, se refresca. Las personas se abrigan porque cada día hace un poquito más de frío. Muchos días hace viento y otros muchos días llueve y caen las hojas de los árboles. Ahora vamos a aprender a escribir otoño en español y en inglés. Una o, una t, una o, una ñ, una o, otoño. Y ahora en inglés. Una a, una u, una t, una u, una m, oto, que significa otoño en inglés, amiguitos. ¡Guau! ¡Qué dibujo más chulo! Ha quedado genial, pero voy a pintarle un cielo azul. Para ello he elegido esta cera de color azul clarito. Y voy a pintar un color azul muy suave en el cielo. ¡Perfecto! Vamos pintando poquito a poco siempre en la misma dirección, chicos. ¡Guau, amiguitos! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad qué bien ha quedado nuestro dibujo sobre el otoño! ¡Me encanta esta estación! ¡Es mi estación favorita! ¿Cuál es la vuestra, amiguitos? ¡Dejádmelo en vuestros comentarios! ¡Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hola, amiguitos! ¡Mirad lo que os traigo hoy aquí, a Subió Kids! ¡Es el nuevo dibujo de las estaciones del año! ¡Y hoy nos toca aprender el verano! ¡Mirad qué dibujo tan chulo de la playa! ¡Y hay un montón de cosas! ¡Y las vamos a aprender juntos coloreando este divertido dibujo con todos estos rotuladores! ¿Qué os parece? ¡Vamos a aprender lo que es la playa y los elementos que la incluyen! ¡Así que empezamos! ¡Vamos a empezar con este elemento! ¡Y mirad, chicos! ¡Este elemento navega por el mar! ¿Sabéis cómo se llama? ¡Muy bien, chicos! ¡Esto es un barquito! ¡Y también se le puede llamar velero! ¡Y para colorearlo hemos usado el color rojo, el azul y ahora el marrón! ¡Ahora vamos con el segundo elemento! ¡Y sabéis cuál es este! ¡Estoy usando el color rojo para colorearlo! ¡Y exactamente, chicos! ¡Esto es un cubo de playa! ¿Y sabéis para qué sirven los cubos de playa? ¡Claro, amiguitos! ¡Son para hacer castillos en la arena! ¡Y también sirven para transportar agua del mar! ¡Y mirad cuántos colores del arco iris estamos usando, amiguitos! ¡Ahora usamos el color gris para colorear la pala! ¿Qué os parece? ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Ahora vamos con este tercer elemento! ¡Y a ver si adivináis el nombre de este elemento! ¡Os voy a dar una pista! ¡Y esta pista es que se pone en la arena para tumbarnos encima! ¡Muy bien, chicos! ¡Esto es una toalla! ¡La toalla nos sirve para echarla en la arena y tumbarnos encima! ¡Y también nos sirve para secarnos cuando salimos del mar! ¡Y mirad, amigos! ¡Estamos usando los colores azul y violeta! ¡Qué bonito nos está quedando este dibujo, ¿a que sí? ¡Y me encanta lo bonita que ha quedado esta toalla! ¡Ahora vamos con otro elemento! ¡Y este elemento sirve para escondernos bajo del sol! ¡Claro, amigos! ¡Porque en verano hace mucho calorcito! ¡Y necesitamos protegernos! ¡Tenemos que echarnos protección solar y ponernos debajo de este elemento que nos protege del sol! ¿Sabéis cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Esto es una sombrilla! También se le puede llamar paraguas Pero los paraguas son para cubrirnos del agua Y las sombrillas son para cubrirnos del sol Y mirad cuántos colores diferentes he usado para colorear esta sombrilla ¡Qué guay nos ha quedado! ¡Ahora vamos con este otro elemento! ¿Sabéis lo que es? ¡Sirve para jugar! ¡Ya lo sabéis! ¡Muy bien! ¡Es una pelota! ¡Y esta es una pelota de playa! ¡Las pelotas de playa se inflan! Y con ellas podemos jugar en la arena y en el mar Y lo pasamos genial jugando con nuestros amigos Ahora vamos con este otro elemento de la naturaleza Y este elemento es muy sonriente Y muy caluroso, chicos ¡Es el sol! El sol es el protagonista del verano ¡Porque nos da calorcito! Y lo estamos coloreando de color amarillo y naranja Y mirad cómo es tan potente Le coloreamos unos rayitos de sol ¡Fantástico! Ahora vamos con el fondo Y el fondo es de color naranja ¿Sabéis por qué es de este color? ¡Claro, chicos! ¡Porque es arena! Y mirad ¡Hemos hecho magia y ya tenemos coloreada casi toda la arena! Y hemos usado los colores naranja y amarillo ¡Mirad qué bonito nos ha quedado! Ahora vamos a colorear con una punta muy finita del color negro Unos puntitos para señalar la arena Porque la arena está formada por miles de granitos ¡Guau, chicos! ¡Qué bonito nos ha quedado! Pero nos queda una parte muy importante ¿Sabéis cuál es? Os doy una pista Por ella navega el barquito Y es de color azul ¿Habéis visto qué sonido hace? ¡Claro! ¡Es el mar! Y en el mar viven muchos animales marinos Como por ejemplo Los peces Los caballitos de mar Y los pulpos y cangrejos ¡Mirad qué guay nos ha quedado! Ahora vamos a colorear Unas nubes por el cielo Donde están también volando Unas gaviotas Y ahora, amigos Vamos a aprender a escribir la palabra verano V-E-R-A-N-O Verano Así es en español En inglés es Summer S-U-M-M-E-E-R Summer ¡Guau, chicos! ¡Mirad! ¡Qué bonito nos ha quedado este dibujo de la playa en verano! ¡Qué sol tan radiante! Y este barquito navegando Espero que os haya gustado este vídeo de Asubio Kids ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Hasta luego, amigos! Si os ha gustado este vídeo, amigos No olvidéis suscribiros a este canal Tenemos un montón de vídeos de juguetes Y las historias más divertidas y emocionantes Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito ¡Hasta luego, amigos!